La Sociedad de Fomento Fabril les da la más cordial de las bienvenidas a este inicio del ciclo de conversaciones que hemos titulado Ideas para el Chile del 2020, en donde buscaremos contar con distintas visiones de destacadas personalidades de nuestro país que nos ayudarán a proyectarnos en el Chile de la próxima década. Muy bien, para dar inicio oficial a este encuentro, queremos dejar con ustedes al Presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, el señor Germán Fomio Lembroe, quien dará algunas palabras de bienvenida. Muy buenos días a todos, quiero dar la bienvenida a este ciclo de conversaciones, el cual hemos denominado Ideas para el Chile del 2020, y que iniciamos hoy con la participación del expresidente de la República, el señor Sebastián Piñera Echeñique, a quien agradecemos sinceramente que esté hoy día en la mañana con nosotros. El nombre de este ciclo de nuestro Ideal, ni lo hemos dejado al azar, en momentos en que se discuten varios cambios al modelo político y económico sobre el cual se ha cimentado el desarrollo de nuestro país en las últimas décadas, como Sofofo hemos querido ir más allá del debate coyuntural, para analizar con calma y profundidad las variables que nos llevarán a construir el país en que queremos vivir cuando entremos en la próxima década. Indiegablemente este proceso debe considerar la visión de los diferentes sectores, pues el mejor diagnóstico se construye a partir del conocimiento integral de todas las opiniones existentes. Es por eso que en las próximas versiones de este ciclo contaremos con la participación de diversos líderes políticos, con el fin de contraponer sus miradas para así enriquecer la visión de nuestro país y ayudar a que su desarrollo responda a las necesidades y anhelos de todos sus ciudadanos. Como gremio estamos convencidos de que el diálogo, la apertura, el punto de encuentro es fundamental para tratar de ver cuál es la visión o cuál es el país que queremos construir en 10 o 15 años más. Y es muy importante desanclarnos de la situación actual. Y este ciclo de reflexiones lo hemos hecho en ese objetivo, tratar de salir de la coyuntura y tener una visión de largo plazo. Estamos pegados en el día a día. Leí el otro día, Estados Unidos, el año 2013, decía que el año 2012, decía que el año 2015, calculaban que iban a haber más o menos 150.000 drones. Ese sería el stock de drones que teníamos hoy día. Bueno, hoy día se están vendiendo al mes 150.000 drones. O sea, un cambio espectacular. Bueno, las impresoras 3D, las impresoras 4, van a cambiar absolutamente todo el concepto de la industria de la industria, las relaciones de trabajo van a cambiar, las personas ya no van a ser más, a lo mejor, empleados o colaboradores, van a ser socios. Este vaso uno lo va a poder hacer en la casa, en el repuesto de un auto. El cambio en las relaciones de capital y trabajo va a cambiar violentamente. Nos vamos a acostumbrar seguramente, por allá por el año 20, 22, no sé cuándo, pero mucho más antes de lo que estamos pensando, a que los autos anden sin chofer. Y hoy día andan 10 autos de Google por ahí que no tienen chofer. Leía también de que el año 2012, las 10 profesiones mejor pagadas en Europa, el año 2002 no existían. Es decir, estamos sacando hoy día niños que no sabemos que las profesiones que hoy día están saliendo no van a ser las mejor pagadas en 10 años más. El 75% de la venta de Apple del año 2013 eran productos que el año 2008 no existían. Ese es el mundo que estamos viviendo y en esa visión nosotros creemos que se debe analizar el Chile del futuro. Un mundo con una velocidad de cambio que para nosotros es muy difícil de entender, pero sí como país tenemos que estar preparados para enfrentar de buena manera estos cambios y salir de todo este anclaje y de toda esta situación que nos está llevando a tener un país demasiado contracturado y en posiciones muy de trinchera, muy de volver al pasado, muy de volver a los años 70. Y eso es lo que hemos querido hacer con este ciclo, invitando a todas estas personalidades de mirar este Chile que vamos a tener en 10, 12 o 15 años más. Muy buenos días y espero que esta charla con el expresidente Piñera sea un pifera para todos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. La idea hoy día es tener una conversación, ¿cierto? Precisamente esa era la invitación que nos hace la SOFOFA. Yo también tenía un dato en el año 2000, el periodismo, los periodistas estaban entre la profesión peor pagada en el 2015 también. Eso era un dato también para el análisis. La invitación de SOFOFA, como bien decía el presidente de esta organización, está inspirada en esta conversación de largo plazo, en esta necesidad de conversación de largo plazo. Pero le pusieron una conversación al año 2020 que curiosamente es el próximo gobierno. No sé si se había dado cuenta de eso, presidente. Así que a lo mejor vamos a estar hablando, vaya a saber uno de qué, ¿no? Voy a partir con una pregunta bien general, bien genérica. ¿Cómo ve usted ese Chile del 2020? Bueno, es verdad que estamos hablando del futuro, porque cinco años en un país puede ser una eternidad. Miren cómo ha cambiado Chile en los últimos 19 meses. Y al mismo tiempo coincide con lo que va a ser el futuro periodo presidencial. Y por tanto estamos hablando de ambas cosas. Yo quiero partir diciendo que el mundo que estamos viviendo y el mundo que viene es un mundo total y absolutamente distinto al que hemos conocido. Nosotros somos una generación acostumbrada a los cambios. Yo recuerdo que cuando yo era estudiante de doctorado en la Universidad de Harvard no existía internet, no existía fax, no existía la fotocopia, no existían Twitter, no existía Facebook, no existía Google, no existía nada de eso. El gran adelanto de mis tiempos fue el liquid paper. Ustedes se ríen, pero en esa época cuando había que hacer un documento con copias, se hacía con papel de calco. Y uno hacía el documento, se cometía un error, se corregía el error, pero al tipearlo todo de nuevo se cometían otros errores y era un proceso interminable. El independizar un error que había que corregir de lo que estaba bien, que no había que corregir, fue un tremendo adelanto. Mire cómo cambió el mundo en estos últimos 20 o 30 años. Yo les digo a ustedes que en los próximos 20 o 30 años, según están anticipando McKinsey, la OECD, el Banco Mundial, las principales universidades del mundo, vamos a tener un cambio mucho mayor. Y la pregunta que uno debe hacerse es, si el debate que tenemos hoy día en Chile está pensando siquiera, si nos estamos preparando para ese mundo que viene. Porque la sociedad del conocimiento y la información y la revolución tecnológica que viene, algo nos decía Germán, pero el Internet de las cosas, que va a hacer que las cosas sean inteligentes, conversen entre ellas y nos cambien la vida. La robótica, que va a reemplazar mucho trabajo físico e intelectual. La revolución que viene en materia de ciudades inteligentes. La revolución en materia de producción de energía, particularmente solar, y almacenaje y transmisión inalámbrica. La revolución que viene en el campo de la educación, en el campo de la salud. La economía de los servicios y no de los bienes. ¿Por qué una persona tiene que poseer un bien que ocupa una hora al día o a veces una hora al mes y no pueda disponer de ese bien y el bien con las características específicas en el momento que lo requiere? Que eso es un poco lo que está pasando con Uber en la industria de los arriendos de autos y en muchas otras industrias más. Entonces uno dice, viene un mundo tan distinto. Y Chile me da la impresión que le está dando la espalda a ese mundo nuevo y por alguna razón ha vuelto a un debate que es sesentero. Que está realmente ignorando y dándole la espalda a lo que va a ser la diferencia entre el éxito y el fracaso de los países. Quisiera agregar también que Chile en los últimos 30 años tuvo un periodo notable. Porque en los últimos 30 años recuperamos nuestra democracia en forma ejemplar. Pasamos de 4.000 a 23.000 dólares de ingreso per cápita. Pasamos del octavo lugar de ingreso per cápita en América Latina al primero. Alcanzamos también el primer lugar en desarrollo humano. Redujimos la pobreza del 40 al 7%. La clase media pasó del 20 al 80%. Y podríamos seguir y seguir. Ese fue un modelo que hizo que el mundo nos conociera como el milagro chileno. Ustedes viajan, yo también viajo y hasta hace muy poco tiempo atrás, la pregunta que nos hacían es, ¿qué hace Chile para tener el liderazgo en materia de crecimiento, de reducción de la pobreza, de buen gobierno y muchas cosas más? La pregunta cambió violentamente en los últimos meses. Hoy día la pregunta es, ¿qué le pasó a Chile que decidió pegarse un balazo en los pies, a abandonar un modelo que había hecho posible un progreso notable, que había llevado a Chile a ser conocido como el milagro chileno? Y que hoy día, si esto se está, como ustedes quieran llamarlo, siguiendo el camino de los países que han fracasado. Entonces yo quisiera partir por decir que el debate en Chile le está dando la espalda absolutamente al futuro. Y esto nos va a costar muy caro. Por ejemplo, si Chile mantuviera su tasa de crecimiento 5 a 6%, el año 2020 tendríamos un ingreso per cápita equivalente al que tiene España hoy día, muy cerca al que tiene Italia hoy día, muy por encima de lo que tienen países como Polonia, Hungría, Grecia, Portugal. Y eso al año 2020 está a la vuelta de la esquina. Sin embargo, si la tasa de crecimiento sigue siendo la que es 2%, lo cual en términos per cápita es 1%, el año 2020 vamos a estar prácticamente donde estamos hoy día. Entonces lo que Chile tiene que preguntarse es ¿en qué país queremos vivir? ¿Qué país queremos construir? Voy a terminar diciendo que yo estoy muy preocupado con lo que está pasando en Chile hoy día y por muchas razones. Yo siento que vamos por un mal camino. Por lo más, esa opinión la comparten más del 70% de los chilenos. Y vamos por un mal camino porque le estamos dando la espalda a este mundo nuevo y a los verdaderos pilares que van a ser la diferencia en el desarrollo futuro. Vamos a hablar probablemente después en forma más específica de la reforma. Pero solamente decir que la causa de esto, yo creo que parte de un diagnóstico equivocado. Yo creo que la que gobierna en la nueva mayoría tomó el diagnóstico radicalizado y lleno de slogans de la calle como si fuera el pensamiento de la gente, que es mucho más moderada y mucho más cuerda en enfrentar los tiempos. Y a partir de ese diagnóstico interpretó que se quería un cambio total en la lógica de la retroexcavadora, partir nuevamente de cero, renegar de lo que habían sido los 30 mejores años probablemente en la historia de nuestro país. ¿Por qué tuvimos 30 años tan buenos? Yo creo primero porque después del cambio desde el gobierno militar al gobierno democrático se produjo un acuerdo tácito en nuestro país. Primero, respetemos nuestra democracia y cuidémoslas. No como antes que la democracia era una cosa burguesa, que no tenía ningún valor, que había que destruirla con las balas o con los votos. Segundo, comprometámonos con la economía social de mercado, libre, abierta, competitiva, integrada al mundo. Tercero, hagamos un gran esfuerzo de inclusión para reducir la pobreza, para lograr mayor igualdad de oportunidades. Y cuarto, tengamos un clima de diálogos, de búsqueda de acuerdos y abandonemos esa lógica de las utopías totalizantes y excluyentes en que el que no pensaba como yo era el enemigo que había que destruir. Y eso fue lo que permitió a Chile tener los mejores 30 años de su historia. Muchos de esos pilares hoy día se han debilitado o están siendo cuestionados. Por tanto, yo creo que a partir de un diagnóstico equivocado, una ideología equivocada, porque se confunde lo que es lo público, que nos interesa a todos, el bien común, con lo que es lo estatal, que es una parte de la sociedad. Y por tanto, hay una filosofía que apunta que todo lo que es de interés público, de interés común, tiene que ser hegemonizado por el Estado y desplazada a la sociedad civil de la prestación de servicios y de sus aportes en esos sectores. Y eso es lo que estamos viendo en muchas de las reformas. La reforma educacional, por ejemplo. Bueno, y tercer error, por supuesto, que reforma, a mi juicio, mal pensada, mal planificada, mal implementada. Esto no lo digo yo, lo dijo de forma mucho más clara y mucho más elocuente el ministro Isaira en una entrevista en el diario El Mercurio. Y cuarto, abandonamos esta idea de buscar progreso con diálogo, con acuerdos, con la buena voluntad de estar dispuesto a convencer y ser convencidos. ¿Y cuáles han sido los resultados? Los resultados han sido muy malos. Chile perdió tres puntos en su capacidad de crecimiento. Esos tres puntos hacen la diferencia en que podamos seguir siendo como estamos hoy día o aspirar a ser un país como España e Italia, cosa que hubiera sido impensable hace 20 años atrás. Hemos perdido capacidad de crear empleos. Lo cierto es que vamos a necesitar crear otro millón de empleos. Si es que queremos, porque si queremos ser como los países de la OECD, vamos a tener que tener participación de las mujeres y de los jóvenes de acuerdo a los estándares de la OECD. Para lograr eso, tenemos que crear otro millón de empleos de aquí al año 2020. Los resultados han sido muy malos. La gente no está contenta y la inmensa mayoría piensa que vamos por un camino equivocado y que estamos estancados o retrocediendo. Los expertos, por ejemplo, en la reforma educacional o en la reforma laboral, los principales críticos han sido ex ministros de la propia concertación. En educación, el ministro Brunner, el ministro Arellano, la ministra Elwin, también en el tema laboral, el ministro Cortázar. Y sí, a pesar de eso, y a pesar de los malos resultados, del descontento de la ciudadanía, de la crítica de los expertos, de la crítica de los propios sectores de la concertación, hasta ahora la reacción que yo veo es perseverar en un camino, a mi juicio, equivocado y tratar de corregir todo aumentando el gasto fiscal, cosa que se agota. Por tanto, yo creo, ¿cierto? Que Chile puede todavía, si tiene la capacidad de corregir los errores, de enmendar el rumbo, puede todavía aspirar a que el año 2020 seamos un país desarrollado. Pero si seguimos por el camino actual, vamos a marcar el paso. Presidente, ¿se puede avanzar o se podía avanzar en esos temas de futuro que usted planteaba al comienzo de su intervención sin resolver algunos temas pendientes? Después de todo, estamos hablando de un gobierno que llega al gobierno, llega al poder con más del 60% de los votos y con un programa de gobierno que establecía toda esta serie de reformas. Es verdad, llega con más del 60% de los votos por muchas razones. Primero, nosotros tuvimos cuatro o cinco candidatos en los últimos seis meses. Segundo, la candidata Michelle Bachelet era una candidata formidable. Pero que ese 60% haya apoyado el programa de gobierno, no es verdad. La mejor prueba de ello es que reformas que tenían apoyo del 60% al comienzo, como la reforma tributaria, como la reforma laboral, como la reforma educacional, hoy día tienen el rechazo del 60%. Porque cuando uno le dice, mire, vamos a hacer una reforma tributaria en que nadie va a pagar más que el 1% más rico. No se va a afectar el crecimiento, no se va a afectar la inversión, no se va a afectar el empleo, todo va a seguir igual. Pero con esto usted va a tener educación gratis. Bueno, parece una oferta muy tentadora. Cuando se dice educación pública, gratuita y de calidad para todos, es una oferta muy tentadora. ¿Cuándo le dijeron a los padres de que iban a perder su capacidad de elegir la educación de sus hijos? Que no iban a poder participar en la educación de sus hijos ni decidiendo, ni aportando recursos. Cuando los padres han votado en los últimos 20 o 30 años, recordemos que la educación pública municipal tenía el 80% de los niños. Y hoy día la educación privada subvencionada tiene el 60% de los niños. Esa es una decisión libre y voluntaria que han tomado los padres. Y nadie decide mejor la educación de sus hijos que la madre o el padre. Y por lo tanto, las reformas, cuando uno las plantea a nivel de slogans y sostiene además de que no va a afectar el crecimiento, el empleo, la creación de oportunidades, por supuesto que fueron respaldadas. Pero mire cómo cambió el cuadro apenas la gente se dio cuenta qué significaba realmente esa reforma. Veamos la reforma tributaria. Una reforma que es un duro golpe al ahorro, a la inversión, a la innovación, al emprendimiento, a la productividad, elementos esenciales para poder estar en este mundo moderno. Y además, que llena de situaciones complejas, de arbitrariedades, de elementos poco claros. El impacto se produjo de inmediato. La inversión en Chile crecía sobre el 10% hasta el segundo trimestre del año 2013. Fue ahí que se conoció el programa de gobierno de la conceptación con algún detalle. Al trimestre siguiente, tercer trimestre, la inversión cayó. No creció al 10% como había crecido antes. Cayó y no ha dejado de caer en los últimos siete trimestres. Eso significa que la inversión que habíamos estado llegando a cerca del 26% del Producto Nacional Bruto, hoy día estamos en el 21%. Déjenme explicarle por qué Chile no está creciendo una pequeña reseña. Los países crecen porque aumenta el capital, aumenta el trabajo o hay productividad. Si invertimos el 21% del producto, que es el 7% del stock de capital, le descontamos la depreciación, nos queda 3% de crecimiento del stock de capital. Como el stock de capital grande es número, es la mitad del producto, eso aporta 1,5%. Si la fuerza de trabajo crece al 2% y le metemos 1% de mejor calidad, 3%, representa la otra mitad, aporta 1,5%. O sea, Chile tiene por acumulación de factores un crecimiento del 3%. Para crecer al 6%, como lo hicimos, tenemos que agregarle 3 puntos de productividad. La productividad en vez de ser más 3% es menos 1%. Por eso Chile está creciendo al 2%. Y al 2% es prácticamente estancamiento. Entonces, no preocuparse por unas políticas públicas que han hecho caer la inversión del 26% al 21%, que han hecho caer la expectativa, la confianza, la certeza, las ganas, es cierto condenar al país. No, esto no va a ser Venezuela ni siquiera Argentina. Si Chile tiene muchas fortalezas, yo lo reconozco de inmediato, nos estamos farreando la oportunidad de ser el primer país de América Latina que después de 200 años de independencia logre estar entre ese selecto grupo de países desarrollados. Y desarrollo es mucho más que PIB de 30 mil dólares. por supuesto que eso es una manera de medirlo, pero es una sociedad con democracia estable, con Estado de Derecho, con instituciones, con seguridad ciudadana, con mayor igualdad de oportunidades, sin pobreza, con más desarrollo cultural, con mayor calidad de los bienes públicos, a eso nos estamos refiriendo cuando hablamos de desarrollo. Y esa oportunidad la estamos perdiendo. Presidente, ¿cómo se llega o cómo se navega al 2020 con estas reformas? Es decir, ¿usted sería partidario de echar atrás alguna de estas reformas? ¿Es posible retroceder en alguna de estas reformas? Por ejemplo, en materia de reforma laboral muchos dicen esa es una reforma donde es imposible retroceder. ¿Cuál ha sido la reforma? Hablamos algo de la reforma tributaria, que su aplicación plena va a ser el año 2018. Déjeme decirle a usted, la reforma tributaria va a recaudar 8 mil millones de dólares al año cuando esté en plenitud el año 2018 según los cálculos del gobierno. Si perdemos tres puntos de crecimiento potencial, cada punto son más de 600 millones de dólares. Tres puntos son 1.800 el primer año, 3.600 el segundo, 4.000, 4.000, 5.004 el tercero, 7.800 el cuarto. O sea, lo que estamos haciendo es que lo que vamos a aumentar la recaudación por subir las tasas lo vamos a perder por menor crecimiento y el efecto neto de la recaudación tributaria va a ser cero. y como toda esta reforma tributaria iba a financiar un montón de cosas que ya están en marcha, nos estamos adentrando a un terreno de graves desequilibrios fiscales y todos sabemos a dónde conduce eso. les digo una cosa, hoy día el presupuesto estructural tiene un déficit entre 3 y 4%, pero está calculado con un crecimiento potencial de 3,6 y un precio del cobre de 2,9 dólares. Si le ponemos 3% de crecimiento potencial y 2,5 que es el valor a futuro del precio del cobre por los próximos dos años, el déficit estructural se duplica. O sea, estamos con una economía que se está frenando y una reacción que ha sido continuar en forma muy tozuda con las reformas prácticamente sin ningún cambio porque hubo una esperanza con el cambio de gabinete, con esta apertura al diálogo, con el realismo sin renuncia, pero realmente uno ve los hechos, qué ha cambiado la reforma tributaria, qué ha cambiado la reforma educacional, qué ha cambiado la reforma laboral y ahora se agrega la reforma constituyente. Entonces, lo que quiero decir es que veamos la reforma, la reforma educacional, Chile tenía un sistema de educación mixto, en que el 7% de los alumnos estaban fuera del sistema y eran las privadas particulares sin ningún aporte del Estado, pero el 93% restante estaba dentro del sistema público de educación. ¿Cuál era la regla del juego? Competían las escuelas privadas con las escuelas municipales, el Estado financiaba a los estudiantes en forma preferencial a través de la subvención escolar preferencial, a los más necesitados y dejaba que las escuelas compitieran entre sí y que los padres apoderados o los alumnos escogieran a qué escuela querían ir. Nadie elige mejor que la madre y el padre. ¿Nosotros qué hicimos? Aumentamos la subvención escolar preferencial, la extendimos de la educación básica a la educación media y la extendimos del 40% al 60% para penetrar la clase media, pero mantuvimos la competencia entre las escuelas y mantuvimos la decisión o la libertad de elección de los padres. Cuando usted le dice a los padres, mire, usted no aporte, usted no elija, usted no se meta, yo me voy a hacer cargo de la educación de sus hijos, estamos cometiendo un error garrafal si los padres son los principales educadores y en consecuencia esa reforma está en el fondo dándole al Estado un rol hegemónico que a través de las condiciones de financiamiento va a terminar matando la libertad de enseñanza, la iniciativa, el emprendimiento en educación y vamos a terminar con una educación que va a tener un solo empleador, un solo conductor, un solo guía que va a ser el Estado. Eso es un error a mi juicio enorme, es un atentado contra la libertad, es un atentado contra la calidad de la educación y por ahí vamos, a pesar de las críticas de Brunner, de Arellano, de Mariana Elvin, seguimos por ese camino en forma muy contumaz, la reforma laboral, lo estamos viendo hoy día, si la verdad es cierto es que hoy día los países compiten con otros países con sus reglas, con su infraestructura, en una economía abierta, particularmente para un país como Chile, una reforma laboral que le da el monopolio de la negociación al sindicato, que no permite ningún reemplazo y por tanto el sindicato puede paralizar y destruir la empresa, si así lo quiere o si así alguien tiene interés en que así ocurra. Es un camino que a mi juicio va en contra incluso de las recomendaciones de la propia OIT, que es la que era la institución más progresista en esta materia. Si a eso le agregamos que en medio de un país que tiene una crisis de confianza, de certeza, de estabilidad, una reforma constitucional sin orillas, porque vamos a estar los próximos 10 años discutiendo la reforma constitucional sin saber una palabra de contenidos y sin saber una palabra todavía de mecanismos, porque todo se posterga. Todo eso, si uno lo suma, hace que la posibilidad de que nuestro país salga de este estancamiento es muy difícil y por tanto la respuesta es que yo creo que un futuro gobierno va a tener que hacer profundas reformas a las reformas que se siguen implementando. Ojalá ocurrieran ahora, porque el daño se está causando no solamente ahora, hay algunos daños que son mucho más permanentes y hay algunas reformas muy difíciles de revertir, particularmente en el área laboral. Así las cosas que quisiera ser presidente en el próximo periodo, planteado de esa manera. No, aquí de hecho le hacen una pregunta, le dicen, ¿cuáles serían sus tres principales iniciativas para corregir el rumbo? Bueno, primero es cambiar el clima de este país, recuperar un clima de mayor diálogo, de mayor confianza, de búsqueda de acuerdos, terminar con la lógica de la retroexcavadora que sigue presente. Yo estoy muy consciente de los problemas de confianza, de credibilidad en las instituciones, en el Estado, en los empresarios, en los políticos, en la iglesia, en los sindicatos, que lo reflejan todos los estudios de opinión pública. Y eso es muy malo para el país, porque la confianza, y aquí es bueno releer el libro de Fukuyama, es un elemento esencial para que, sobre todo en esta sociedad que viene, en que la flexibilidad, la confianza, el Estado de Derecho, son elementos fundamentales. Y por tanto, yo creo que hay que hacer muchos cambios. Ojalá se hagan ahora, porque si esto continúa, vamos a ir agravando el daño y vamos a ir produciendo daños de efecto más permanente. Pero yo creo que hay que hacer una profunda reforma a la reforma tributaria. Y aquí no estamos discutiendo si queremos o no queremos recaudar 8 mil millones de dólares. Yo estaría totalmente de acuerdo con eso si es que nos ponemos de acuerdo como país que vamos a usar esos 8 mil millones de dólares en, por ejemplo, mejorar el capital humano, que es un pilar de nuestro país. Pero si recaudamos por acá 8 mil y perdemos por acá 8 mil, terminamos con una sociedad encrispada y sin más recursos fiscales, estamos en el peor de todos los mundos. Yo creo que hay que volver a un solo régimen integrado plenamente como el que teníamos antes. Y si esto hace una combinación para que entre las mayores tasas y el mayor crecimiento, podamos tener los recursos que el país necesita para hacer grandes reformas. Yo creo que hay que hacer una profunda reforma en la reforma educacional. y devolverle a la sociedad civil el derecho a tener proyectos de enseñanza. Por supuesto que cumpliendo con las normas de calidad, de buen uso de los recursos públicos que reciba, pero que también manteniendo su libertad de emprendimiento, su propio proyecto educacional. Devolverle a los padres su capacidad de elegir la educación de sus hijos. Yo recuerdo que en nuestro gobierno aumentamos el número de pruebas SIMSE a más niveles educacionales e incluso incorporamos la prueba SIMSE de inglés, la prueba SIMSE del lenguaje digital, porque queríamos tener más información para el gobierno, para poder ir corrigiendo, pero también para los padres. Y le enviábamos una carta firmada por el presidente a los padres, diciéndoles cuál fue el resultado de la educación del colegio de su hijo y cuáles eran los resultados que tenían los colegios en su vecindario para que el padre eligiera o la madre eligiera con mayor información. A mí, una de las cosas que me emociona es ver cómo las madres en los temas más importantes no se equivocan. Las madres más humildes que me tocó conversar a mí cuando era presidente o candidato, sabían perfectamente bien el resultado del hijo y por eso nosotros quisimos avanzar en compatibilizar tres principios que son válidos para la educación pero son válidos para una sociedad. Toda sociedad debe buscar compatibilizar cuatro grandes valores. Libertad, que las personas sean lo más dueñas posibles de sus propias vidas, de sus propios destinos. Segundo, justicia, que tiene tres niveles, eliminar la pobreza, aumentar la igualdad de oportunidades y tal vez cuando corresponda eliminar diferencias excesivas. Tercero, eficiencia, para la cual tiene que haber libre competencia para que la gente se esfuerce a través de producir mejores productos y a menores precios y así conquistar el mercado. Y cuarto, seguridad jurídica y física. Esas son las cuatro cosas que toda sociedad debe buscar. ¿Cómo se buscaba esto en el sistema educacional? Libertad, porque los padres podían elegir. Eficiencia, porque las escuelas competían por captar alumnos y tenían que esforzarse por tener mejores resultados, las que tenían mejores resultados captaban más alumnos, si captaban más alumnos captaban más recursos y crecian y las que tenían peores resultados perdían alumnos, perdían recursos, tenían que disminuir o eliminarse. Justicia, el Estado financiaba a los alumnos y en forma preferencial, a través de la subvención escolar preferencial, a los más necesitados. En el fondo era un mecanismo que estaba en esos tres elementos. Yo siempre digo, imagínese usted esta cadena. Si yo no venía preparado, ¿eh? La ando trayendo permanentemente como elemento de defensa. Pero como hay que ser flexible. Si esta cadena, usted la empieza a subir, en promedio la cadena va subiendo, pero el último eslabón no siente nada ni mejora nada hasta que la cadena no se tensa. Imagínese que la cadena está colgando el techo y yo parto para abajo y empiezo a mejorar. En promedio va subiendo, pero los eslabones de al medio no sienten nada hasta que el eslabón más bajo no los alcanza. Lo lógico es decir que la cadena suba por su propia fuerza y la iniciativa de la sociedad civil y que el Estado concentre su esfuerzo en que los eslabones de abajo suban aún más rápido para que no solamente suba sino que se vayan acortando las diferencias. Yo les digo a ustedes el no financiamiento compartido. ¿Por qué un padre va a poder gastar su dinero en farra, en whisky, en lo que quiera, excepto en lo que es tal vez para él lo más importante que es la educación de sus hijos? Con este sistema como la reforma educacional va a estar en régimen del año 2034 hasta que el aporte fiscal no llegue a reemplazar íntegramente los copagos, muchos alumnos el Estado le dice usted no puede progresar ni un milímetro porque no le permite aportar ni yo tampoco tengo recursos para aportarle. Es como el perro del hortelano. Entonces lo que hay que hacer es permitir que todo el mundo aporte, que haya esta libertad de elegir, que haya competencia entre las escuelas, que haya aporte del Estado y que el Estado vaya aportando mucho más. Por eso aumentamos la subvención escolar preferencial más que la subvención escolar promedio para incorporar este elemento de que los de abajo crezcan en calidad más rápido y resulta que después de 20 años de estancamiento en la calidad de la educación durante nuestro gobierno por primera vez se aumentó la calidad de la educación medio por la prueba SIMSE y empezaron a reducirse las brechas de desigualdad. Entonces la reforma educacional requiere grandes cambios. La reforma laboral si hoy día las empresas este concepto de que la única competencia es entre trabajadores y empresarios hoy día las empresas compiten con otras empresas en el resto del mundo y compiten países con países porque cada empresa es parte de su Estado de Derecho sus instituciones su infraestructura es darle no a los trabajadores sino que a los sindicatos el monopolio de representarlos es quitarles y arrebatarles la libertad de los trabajadores de decidir por sí mismos el establecer el no reemplazo la verdad es cierto que todos los países donde la negociación es por empresa los países ciertos desarrollados y siempre uno encuentra países que pueden hacer cualquier tontera pero Estados Unidos Canadá Japón Europa si tienen reemplazo si tienen reemplazo de forma tal de que la discusión sea de la productividad pero que nadie tenga una pistola igual como el trabajador puede irse a otra empresa nadie tenga una pistola para destruir el sistema si tenemos no reemplazo vea lo que está pasando con el registro civil porque el gobierno como empleador lo único que trata de hacer es reemplazar cuando fue la huelga del Transantiago lo único que quería hacer era reemplazar de cualquier manera los buses que no estaban saliendo con buses de otras compañías en el Transantiago y en el registro civil lo único que trata de hacer es reemplazar con otros funcionarios y sin embargo su actuación cuando es empleador es totalmente contradictoria con su actuación cuando es legislador y eso se lo marcan con mucha razón mucha gente luego hay tres reformas que yo creo que requieren perfeccionamiento yo creo que hay que avanzar yo soy partidario de seguir con muchas reformas pero les quiero decir una cosa no hay mejor reforma laboral que el pleno empleo cuando un país está en pleno empleo los salarios crecen como crecieron por ejemplo 4% promedio al año en promedio durante nuestro gobierno y los que más crecieron fueron los sectores más bajos el ingreso del 10% más pobre creció 40% en los cuatro años de nuestro gobierno porque la creación de empleo se produjo muy principalmente en los sectores más vulnerables las mujeres los jóvenes no hay mejor reforma tributaria que el crecimiento si el crecimiento económico nos permitió nosotros pasar un gasto público de 40 mil a 60 mil millones de dólares porque el país creció 20 y tantos por ciento en los cuatro años ahora probablemente la recaudación tributaria total no va a crecer en consecuencia una cosa son los objetivos por supuesto que queremos una sociedad más libre en que la gente sea más dueña de su destino que las decisiones que le afectan a él sean ojalá tomada por las propias personas un país más justo que no haya pobreza la meta nuestra fue que Chile volviera a crecer entre el 5 y el 6% crear un millón de empleos reducir la pobreza a la mitad eso fue durante la campaña mucha gente decía hasta cuando la demagogia el populismo la verdad es que estaba todo pensado y calculado responsablemente la mejor probabilidad es que pasamos de crecer al 3 a crecer al 5,5 o 5,4 la pobreza cayó del 15 al 7 y cierto logramos también crear ese millón de empleos Chile podría llegar al año 2020 como un país cierto con un ingreso per cápita de 30 mil dólares con una pobreza inferior al 2% con pleno empleo y con todo lo que trae el desarrollo por supuesto una sociedad más inclusiva más tolerante más respetuosa con mayor calidad a los bienes públicos porque hoy día tenemos una nueva sociedad cuando Chile tenía el 50% de la población viviendo en pobreza era un Chile cuando 4,4 millones de chilenos abandonaron su condición de pobreza en los últimos 25 años y se integraron a la clase media y cuando integran la clase media no es que se acaben sus aspiraciones a lo mejor si esto está mucho mejor que antes pero aspiran a estar mucho mejor aún es la revolución de las aspiraciones que crece más rápido que las posibilidades es el malestar del éxito es la trampa de los países de ingresos medios como ustedes quieran llamarlo y empezaron a demandar otras cosas no solamente mayor ingreso mayor igualdad de oportunidades mayor respeto mayor tolerancia mayor calidad de los bienes públicos es un tema muy importante hay que recuperar la importancia de los bienes públicos los bienes públicos desde las calles el transporte público las plazas la educación la salud son demandas que la nueva ciudadanía más empoderada mejor informada más exigente muy consciente de sus derechos no tanto de sus responsabilidades por ejemplo en educación por supuesto cuando nosotros vimos las marchas del año 2011 ya la parte por lo más de nuestro programa anteriormente nos dimos cuenta que había un problema con el financiamiento de la educación la famosa mochila ¿qué hicimos? aumentamos las becas de 100.000 a 400.000 y le dijimos a todo alumno que pertenecía al 60% más vulnerable de nuestro país que si tenía mérito tenía derecho a una beca y al 30% restante le dijimos si usted tiene mérito va a tener acceso a un crédito no al 7% como era el CAE sino que al 2% y va a pagar no más del 10% de su ingreso por lo cual la mochila sacaba por definición y si no tiene ingreso no paga nada y a los 15 años para que no sea eterno cualquier saldo deuda se termina pero a cambio de eso no es el concepto de un derecho gratis sin obligaciones usted tiene que cumplir ciertos compromisos si usted no asiste a clase yo no le voy a seguir manteniendo la beca si usted no aprueba ningún ramo no le voy a seguir manteniendo la beca si usted quiere que hace 30 años en la universidad no le voy a mantener la beca o sea era el derecho pero unido a que a cambio de ese derecho él tenía que adquirir ciertos compromisos que es una filosofía muy distinta al que existe por ejemplo en la universidad de Buenos Aires donde la universidad es gratis y no se exige nada y los alumnos se demoran 15 años en graduarse en promedio entonces uno tiene que decir usted tiene derechos por supuesto pero para ejercer esos derechos usted tiene que asumir también ciertas obligaciones porque si solo derechos y no obligaciones los países estancan lo mismo pasó con el ingreso ético familiar que fue un cambio filosófico por supuesto mire yo solo lo ilustrábamos en la campaña con el tema del trapecista los trapecistas son gente muy talentosa le gusta estar en el aire demostrando su habilidad y su talento pero también les gusta saber que si por cualquier razón se caen del trapecio no se van a quebrar los huesos en el suelo que hay una red de protección pero vean que hace un trapecista cuando cae en la red se queda atrapado en la red de espalda como si fuera una telaraña no se para de inmediato y vuelve a subir para volver a desarrollar sus talentos y sus habilidades ese es el concepto de red de protección social que esté ahí pero no para atrapar a las personas y generar una dependencia y un clientelismo y un asistencialismo sino que para que sepa que esa red está pero ojalá la persona pueda darse cuenta que él tiene la red pero que su potencial le permite salir de la red y volver a escalar es una red de protección no es una telaraña cierto de 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 prisión de prisión y por eso nosotros decíamos no vamos a alegrar más cuando los chilenos abandonen la red de protección social que cuando caigan en la red de protección social y el ingreso de ticos familiar fue un cambio de filosofía le dijeron mire señores estamos de acuerdo que tenemos que hacer un esfuerzo enorme de inclusión teníamos la meta de reducir la pobreza a la mitad nos habíamos comprometido con eso con el mismo estándar con que se medida siempre usted sabe que ahora hay nuevas formas de medición por supuesto pueden haber muchos termómetros pero con el mismo termómetro a la mitad en el gobierno el primer gobierno la presidenta Bachelet la pobreza aumentó y la desigualdad aumentó en nuestro gobierno la pobreza se redujo a la mitad y la desigualdad disminuyó menos de lo que de lo que quisiéramos pero empezó a disminuir y por tanto dijimos un ingreso ético familiar va a tener tres pilares el pilar de la dignidad usted por ser pobre lo va a recibir sin ninguna condición el pilar de la responsabilidad si usted cumple con algunas responsabilidades que sus hijos asistan a la escuela que su control de salud estén al día que los que están sin trabajo salgan a buscar trabajo va a recibir un segundo aporte de la responsabilidad y el tercer pilar el pilar del logro si usted logra cosas sus hijos mejoraron su rendimiento escolar alguien de la familia que estaba desempleado encontró empleo va a recibir un tercer aporte en el fondo no crea usted que si usted lo encuentra a las 11 de la mañana en su cama sin hacer nada eso no significa que va a tener más mérito no tiene para qué esconder los televisores ni reducir el nivel educacional de sus hijos todo lo contrario lo que crea es una alianza estratégica para que una mano ayude a la otra pero usted tiene que poner de su parte ese fue el concepto presidente ¿y qué pasó que estas reformas no permearon o no permearon lo suficiente como para mantenerse en el poder porque finalmente después de todo de lo que usted está hablando después de cuatro años la centro derecha no solamente estoy hablando del terreno presidencial sino que en el parlamentario también tuvo uno de sus peores resultados electorales ¿hay algo que no permea en la sociedad? este es un tema interesante porque estos valores la libertad la responsabilidad el mérito el trabajo bien hecho el esfuerzo yo creo que están muy arraigados en el alma de Chile ¿qué ha pasado? pasaron muchas cosas en un lugar recuerde usted ¿qué pasó con nuestros candidatos presidenciales? no, por eso digo no solo en los presidenciales también en las parlamentarias para decir un resultado más general el de los presidenciales lo vivimos todos mire pasaron muchas cosas el tema de los presidenciales tener cuatro candidatos que pasaron todo tipo de cosas algunos se bajaron otros se enfermaron otros se pelearon un elemento el segundo elemento que es el discurso de la mano invisible de Adam Smith de decirle mire señor si usted se esfuerza nosotros lo vamos a ayudar y usted va a poder progresar versus que venga otro y no haga nada compadre usted quiere irse ahí y yo lo voy a entregar todo el segundo es muy atractivo la mano invisible de Adam Smith versus la mano visible del Estado que le dice usted tiene derecho a todo y yo no le pido nada porque usted se lo merece es atractivo pero en tercer lugar la forma en que se presentó el gobierno si alguien le dice mire señor todo va a seguir igual como decía el ministro Arena esto no va a afectar el crecimiento no va a afectar la inversión no va a afectar el empleo esto lo van a pagar el 1% más rico y usted va a tener acceso a una educación gratuita pública y de calidad ese mensaje de que todo va a seguir bien pero además cierto si a Chile le va bien cierto porque a usted no le va tan bien como se lo merece y como todos tenemos cierto una mejor expectativa de nuestros derechos que de lo que corresponde fue un mensaje muy poderoso pero que duró muy poco ¿cuánto duró ese mensaje? si tú no me aleccionas hoy día ¿el resultado sería el mismo? entonces es cierto no sé usted sabrá no, 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 no se viene la mano por eso yo lo pregunto usted usted es cierto que es director de un medio de ir a saberlo pero es verdad cierto que es curioso porque yo estuve conversando largo con Mariano Rajoy hace un tiempo atrás y él decía mire en medio de esta crisis de España porque España hace tres años atrás estaba asumiendo una crisis profunda hoy día está volviendo a crecer está creando empleos sigue teniendo un déficit fiscal muy grande pero surgió todo este estos movimientos y por tanto uno dice ya el populismo que promete el cielo en esta tierra no hemos hablado desde un segundo de la reforma constitucional vamos a hablar después ya el populismo cierto que le promete el cielo en esta tierra cierto es es políticamente ha demostrado ser políticamente muy poderoso en tiempos de crisis porque todo el mundo está desesperado y en tiempos de bonanza y si sabe que más usted se merece cierto todo y por lo tanto el discurso cierto de que si sabe que más el desarrollo no es automático mire que mejor prueba de ello no hay ningún país de América Latina que haya logrado el desarrollo en 200 años de vida independiente en un continente que lo tenemos todo un territorio maravilloso recursos naturales abundantes no hemos tenido las guerras que destruyeron a Europa en el siglo pasado no hemos tenido los conflictos religiosos del medio oriente no hemos tenido los conflictos raciales y a pesar de eso no hay un solo país de América Latina que esté entre los 50 países de mayor ingreso per cápita en el mundo y América Latina está retrocediendo la década del 80 fue la década perdida perdimos las democracias perdimos y tuvimos un estancamiento total económico la década del 90 fue una década de recuperación recuperamos democracias y América Latina volvió a crecer menos que el mundo la primera década de este siglo fue la mejor década de América Latina con democracia y logramos crecer más que el mundo pero la segunda década de este siglo la que estamos viviendo está siendo una muy mala década para América Latina tenemos retrocesos enormes en materia de democracia de instituciones de libertades y la economía latinoamericana se está rezagando una vez más y por lo tanto cuando uno dice el progreso no está asegurado no está garantizado no es un problema de poner en un programa de gobierno todas las cosas que yo le voy a dar si fuera así pongámoslo todo si yo pudiera si yo creo que la constitución es capaz de lograrlo todo ya uso el artículo le garantizo a todos los ciudadanos la felicidad de este mundo y el acceso al cielo por la puerta ancha de San Pedro y punto todo lo más vendrá por añadidura pero la verdad es que el desarrollo y el progreso es muy difícil cuántos países han cruzado el desierto del subdesarrollo de los países que eran pobres en la década de los 60 y que son países ricos hoy día se cuentan con los dedos de una mano Japón Corea Singapur Taiwán y pocos más presidente pierden terreno en todo caso o posibilidades de desarrollo y de entusiasmar a la gente este tipo de reformas las reformas promercados con hechos como el caso de evolución de las papeleras que se conoció ahora bueno por supuesto que sí porque es de la esencia de la ética y el buen no solamente la ética el buen funcionamiento de una economía social de mercado es que haya libre competencia si no hay libre competencia hay un problema ético de abuso pero además hay un problema de eficiencia que los economistas han estudiado muy bien cierto de que se pierde gran parte de las bondades del sistema de economía de mercado si no hay competencia y por eso que hay toda una batería de instrumentos del estado para intervenir en esos casos y por tanto sin duda que esto debilita daña la confianza en los empresarios la confianza en la economía social de mercado y produce un daño muy grande muy grande que lo estamos lo estamos sintiendo lo estamos viviendo y por eso es tan importante que si uno cree en la economía social de mercado darse cuenta que la economía social de mercado no es una economía en favor de las empresas o los empresarios la economía social de mercado es un modelo en beneficio de todos y por eso tiene que haber libre competencia tiene que haber cierto una economía libre abierta competitiva integrada al mundo tal vez cierto el mejor instrumento en contra de la conducta monopólica es la apertura internacional que es cierto permite cierto que el comercio internacional se transforme en otro brazo que agrega competencia en algunos casos no es así en este caso está muy concentrada la industria y por lo que no solamente lo que ha dicho el fiscal sino lo que han reconocido las dos empresas sin duda cierto que hay un golpe y un daño muy fuerte y muy grave le afecta que haya un ex colaborador suyo un ex ministro suyo involucrado en el caso bueno por supuesto que sí yo cierto no soy juez y siempre me acuerdo de eso que con la misma vara que juzguéis seréis juzgado y voy a esperar naturalmente a que a que resuelve yo leí el 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 la acusación que hace la Fiscalía Nacional Económica y leí también las respuestas de las empresas con sus delaciones compensadas reconoce muchas cosas pero no reconocen otras de hecho y por tanto las responsabilidades personales cierto tienen que ser en un estado de derecho determinadas por los tribunales sopesando la prueba yo no creo en los juicios cierto en papel de diario ni en los juicios en la plaza pública usted es partidario de penas más estrictas en los casos de colusión mire ese es un tema que existía en Chile pena de cárcel o sea penales cierto para los casos de colusión hasta el año 2003 o 2004 que el presidente Lagos las eliminó la literatura respecto a esto es súper contradictoria porque ellos dicen el elemento de la relación compensada bueno es un elemento formidable para ha sido en el mundo entero un elemento formidable para desarticular los carteles porque nadie sabe apenas se empieza a poner difícil la cosa nadie sabe quién va a ser el primero entonces hace que o no lo hagan no hagan carteles o si hay carteles los denuncian y por tanto se puedan terminar si hay responsabilidades penales estarían también exentas en casos de delación porque si no están exentas en casos de delación podría perderse mucho la efectividad mira hay mucha literatura sobre esto y yo en mis tiempos lo conversé largamente pero yo pienso que si hay que definitivamente endurecer las penas porque hoy día las penas pueden hacer que el negocio del cartel sea rentable se le puede pedir a los empresarios también o es un tema de un excesivo interés por las utilidades por las ganancias pecan los empresarios de eso bueno yo prefiero un empresario que tenga utilidades o un empresario que tenga pérdidas un empresario que tiene utilidades y las logra en un mercado competitivo de buena fe que significa que agrega valor que crea valor para la sociedad porque los insumos que consume valen menos que los productos que entrega y por tanto está creando valor un empresario que tiene pérdida está destruyendo valor está usando más insumos o el valor de los insumos que utiliza es mayor que el valor del producto o sea empobrece a la sociedad y por tanto me parece bien yo no estoy no estoy cierto por esta idea digamos de pensar que que un empresario con utilidad es cierto de un mal empresario al revés mi pregunta es porque igual llama la atención en algunos sectores leíamos hoy día en la mañana un artículo que decía que a propósito de esta farmacia que se había creado en la municipalidad de Recoleta que estaba que el Cenabás podía comprar los medicamentos ¿cuánto era? ¿20 veces más barato de lo que comprar los laboratorios? sí ahora de que hay ambición hay codicia hay tentaciones por supuesto que sí ahora que eso es responsabilidad de la economía social de mercado no eso es responsabilidad del pecado original eso ocurre en todos los modelos en todos los sistemas y tal vez con mucho mayor fuerza en otros así que no confundamos los males los pecados las debilidades del ser humano con el modelo de la economía de mercado porque mucha gente trata de decir todo lo malo de la humanidad es producto de la economía social de mercado y vayan a ver la experiencia de los países que aplicaron en otro modelo que fue muchísimo peor desde todo punto de vista desde el punto de vista del derecho humano desde el punto de vista del sacrificio de la libertad desde el punto de vista de la corrupción desde el punto de vista de la contaminación desde el punto de vista del estancamiento entonces hay que tener cuidado de que el ser humano tiene el pecado original y por tanto comete errores tiene defectos y respecto a la farmacia algo muy raro pasa en la industria de la farmacia yo sé que hace un tiempo atrás se descubrió un cartel pero como es posible ¿cierto? que por ejemplo que lo que dice la farmacia popular de Recoleta que ellos le compran a Cenabast porque no es ellos los que compran a Cenabast 20 veces más barato decía el diario hoy día de lo que pueden comprar por otros mecanismos ¿cómo puede ser 20 veces? ¿por qué los remedios en Chile son sistemáticamente más caros que en el resto del mundo? ¿por qué los mismos laboratorios le venden más caros a Chile que a Perú Argentina España? no sé si le venden más caros o acá encarecen el precio pero hay algo extraño en el funcionamiento del mercado de los medicamentos en Chile porque siendo Chile una economía abierta no teniendo aranceles para los medicamentos ¿por qué ciertos los medicamentos son mucho más baratos en casi todos los países donde yo he conocido comparaciones ¿y por qué una farmacia puede comprar 20 veces más barato y en consecuencia vender según ellos cubriendo sus costos a un tercio del precio que venden las farmacias cuya especialización es la comercialización de medicamentos ¿cómo es posible que eso ocurra? ¿qué pasa ahí? ese es un tema que no hemos que hay que entender mejor qué pasa en la industria no sé si es de laboratorio farmacia pero algo curioso pasa porque atenta contra la lógica económica si los márgenes son tan grandes ¿por qué una cadena con tal de ganar mercado que es la esencia de la competencia y bajo el precio para ganar mercado y el que no lo hace pierde mercado y por eso tiene que seguir y esa es la libre competencia de precios hasta que finalmente los precios llegan al nivel en que están de acuerdo a los costos relevantes para la industria vamos al tema constitucional y volvamos al tema del 2020 ¿qué rol juega la constitución en esta conversación sobre el Chile del 2020? ¿qué necesidad de cambio hay en la constitución? ¿usted haría una nueva constitución? bueno usted habló de una nueva constitución también yo sí creo cierto que es útil y necesario perfeccionar nuestra constitución pero creo que sería un tremendo error desmantelar nuestra constitución en primer lugar la constitución ha sufrido cambios enormes las grandes reformas del año 1999 y del 2005 se terminó cierto el artículo octavo que prohibía o castigaba el pensamiento se terminaron con los senadores designados se amplificaron las facultades fiscalizadoras de la Cámara de Diputados se terminó con la enamoridad de los comandantes en jefe se terminó con la tutela que significaba el consejo de seguridad sobre el presidente hoy día un órgano asesor que solo el presidente puede citar se hicieron cambios muy grandes tanto que el presidente Lagos el año 2005 cuando proclamó o firmó la nueva constitución dijo dos cosas uno por fin tenemos una constitución que no nos divide que permite que el cauce fluya no descartó que podía seguir perfeccionándose y por fin tenemos una constitución que cumple todos los estándares democráticos ¿qué pasó en 10 años? que esa constitución que se aprobó prácticamente unánimemente y que fue aplaudida unánimemente hoy día no sirve para nada yo sí creo que hay que perfeccionar la constitución de hecho en mis tiempos de Senado yo presenté una serie de proyectos de reformas constitucionales muchos de los proyectos de las reformas cierto que yo hubiera querido hacer ya se han hecho pero aún quedan más pero yo sí creo que eso tiene que hacerse dentro de la institucionalidad abrir un proceso constituyente sin orillas sin límites sin bordes que partió el año 2012 cuando se anunció la idea de que esta constitución era ilegítima ahora si el congreso es ilegítimo y no puede tratar el tema constitucional el gobierno es ilegítimo si los parlamentarios son ilegítimos los senadores que cierto que van a quedar para el próximo periodo que fueron elegidos también son ilegítimos entonces entrar a ese terreno es un terreno muy peligroso síntesis yo sí soy partidario de perfeccionar la constitución cuando uno reforma perfeccionar la constitución tiene una nueva constitución no le vamos a regalar la palabra nueva que a todo el mundo le gusta ¿qué modificaría la constitución? pero voy a dar tiro a eso pero abrir un proceso constitucional que nos va a tener discutiendo esto hasta el año 2021 en que después de dos años que se ha planteado como parte del proyecto no hay una idea clara arriba de la mesa respecto al contenido no hay una idea respecto al mecanismo que todo se postergue que se le entregue a este congreso el tener que empoderar al próximo congreso para que pueda escoger un mecanismo eso es lo único que va a hacer este congreso y el otro congreso escoge el mecanismo y tiene tres mecanismos asamblea constituyente comisión bicameral o comisión mixta con ciudadanos hay una contradicción aquí porque el gobierno del año 2016 va a presentar este proyecto para que el congreso faculta el nuevo congreso que empieza a funcionar el año 2018 a escoger el mecanismo cualquiera sea el mecanismo y el año 2017 este gobierno dice que va a presentar un proyecto de reforma constitucional con contenido cualquiera sea el mecanismo que escoja el próximo congreso si se cumple el plan del gobierno si es asamblea constituyente la asamblea va a preparar y aprobar el proyecto si es comisión bicameral va a preparar el proyecto y no sé si además lo va a aprobar si es comisión mixta ciudadana va a preparar el proyecto y además lo va a aprobar no sabemos luego el proyecto del gobierno no se discute nunca porque le están entregando la facultad a otro de preparar el proyecto entonces hay una contradicción en la lógica de este proceso pero tener a un país cuyo principal problema es de falta de estabilidad de certeza de confianza con una incógnita total porque cuando empecemos a discutir el tema constitucional va a surgir todo algunos quieren que los cabildos sean vinculantes ¿cómo se hace eso? vamos a agregar todas las ideas que surjan de ahí ¿cuánta gente va a participar en eso? y obviamente que la gente que dice una nueva constitución va a decir cierto yo quiero ser feliz yo quiero ser mejores salarios mejores pensiones yo quiero que no cobren peaje van a pedir todo pero la constitución no es eso la constitución es el gran marco que en el fondo protege los derechos de los ciudadanos porque los ciudadanos son anteriores al estado y tienen derechos que son anteriores al estado y el estado tiene que protegerlos pero no es el estado el que graciosamente los entrega son anteriores al estado esa es mi concepción el estado no es que los entregue graciosamente no tenemos por qué agradecerle el estado tiene la obligación de proteger esos derechos y además organiza la división del poder entre las distintas instituciones eso es la esencia de una constitución pero obviamente mucha gente va a creer que la constitución es poner todo lo que uno quiere como un listado cierto al viejito más cuero entonces yo creo que esta idea de tener al país 10 años en una discusión constitucional sin orillas sin contenido sin mecanismo deslegitimando al congreso actual deslegitimando también al congreso futuro porque una vez también senadores designados elegidos por mecanismo binominal es crear una inestabilidad y una incertidumbre por eso yo soy partidario de presentar ahora un proyecto yo le he pedido a Chile Vamos y estamos trabajando en eso que preparemos un proyecto de reforma constitucional que lo presentemos ahora y que pedirle al gobierno presente el suyo y discutamos en base a proyectos concretos y vamos a a tener un diálogo ciudadano lo más amplio posible después se discutirá en el poder constituyente que de acuerdo a nuestro orden constitucional es el congreso y tal vez yo también lo mencioné dada la circunstancia para darle mayor legitimidad a este cambio podemos en forma excepcional plebiscitarlo no se puede plebiscitar todo la reforma la actual constitución ha tenido 300 reformas 34 proyectos de ley 300 reformas el único capítulo que no se ha reformado es el de la autonomía del banco central entonces yo si creo por ejemplo yo creo que en Chile tiene un excesivo presidencialismo hay que equilibrar mejor el poder el presidente tiene demasiado poder ¿eso es cambiar el sistema? ¿semipresidencial? parlamentario no necesariamente el presidente tiene demasiado poder porque porque tiene iniciativa exclusiva porque tiene en algunos casos yo soy partido de mantener la iniciativa exclusiva todo lo que es gasto porque si no mire los cuerpos colegiados es difícil que sean responsables porque es fuente o es una entonces claro la responsabilidad normalmente está mejor protegida cuando es una autoridad unipersonal que cuando está diluido entre muchos como uno se da cuenta cierto de que todo el mundo dice mire yo estoy de acuerdo con el que tiene equilibrio fiscal pero no a costa mía no a costa mi región no a costa mi proyecto entonces al final como no a costa nadie pero si hay exceso y podría mostrarle más detalles yo creo que hay que establecer un mejor equilibrio entre los poderes y tal vez limitar el poder del presidente que en chile es excesivo yo creo cierto también que hay que aumentar la participación ciudadana y hay muchos mecanismos por ejemplo los plebiscitos comunales cierto son extraordinariamente difíciles de hacer porque se le piden casi los mismos requisitos que un plebiscito nacional yo creo que hay que aumentar la transparencia y la rendición de cuenta del estado los ciudadanos tienen derecho a saber que hacen los funcionarios cierto que ellos financian con su impuesto y que hacen los políticos que ellos eligen con sus votos y por eso esta cultura de rendición de cuenta cierto de que quiero hacer mi programa y rendir cuenta del grado de cumplimiento nosotros nuestro gobierno hicimos un esfuerzo inmenso en esta materia uno la rendición de cuenta le pedimos a todos los ministros presidentes ministros jefes de servicio intendentes gobernadores que presentaran su proyecto todos los años y que a fin de año en forma pública y lo público hoy día está en las redes sociales así que basta con que esté en la página web para que el que se interese pueda hacerlo pero además iban todas las personas interesadas en el tema rindieran cuenta detallada de lo que dijeron que iban a hacer y lo que hicieron y si cumplieron y si no cumplieron por qué etcétera la transparencia el esfuerzo de transparencia pasiva y activa activa la autoridad tiene la obligación de informar aunque nadie se lo pida de todo lo que sea relevante y pasiva responder cierto a las peticiones que pueden hacer los ciudadanos el esfuerzo que hicimos por ejemplo con Chile Atiende por qué los ciudadanos tienen que ser cierto maltratados muchas veces por la burocracia pública una regla que pusimos nosotros el Estado no tiene derecho a pedirle a ninguna persona un papel que es el propio Estado el que tiene la obligación de emitir el papel no es posible que una oficina pública traiga el certificado de nacimiento pero si usted es el que emite el certificado de nacimiento en lugar de que la persona tenga que perder la cola irse a su casa o volver al día siguiente que las redes cierto el back office del Estado tenga ese papel en línea y hoy día la tecnología permite maravillas que antes eran imposibles Chile Atiende logró crear un sistema en que los ciudadanos pueden hacer hoy día qué porcentaje de sus trámites a través de medios electrónicos y tenemos que llegar al 80 al 90 hoy día la mitad de los trámites se hacen en forma electrónica desde la comodidad de su casa o de su trabajo 24 horas al día sin tener que dejar de ir al trabajo o perder horas perder tiempo los recursos para ir a hacer un trámite que uno muchas veces lo que se hizo en materia de crear entonces plataformas digitales plataformas telefónicas cierto y también presenciales teníamos ventanilla única para hacer trámites no esto que para cada trámite había una ventanilla distinta centralicemos facilitemos la vida a los ciudadanos todas esas cosas son de perfeccionamiento del Estado que deberían estar cierto como una especie de objetivo y mandato que el Estado tiene que ser moderno tiene que ser eficiente las tecnologías modernas permiten maravillas que antes eran impensables hay otros temas también que uno puede cierto corregir y perfeccionar de la constitución cierto el otro día tuvimos un seminario en libertad y desarrollo y tenemos un papel en nuestra página web que es cierto la posición pero es es una larga lista pero si yo creo que esta constitución cierto no cumple el estándar democrático cierto o que divide a los chilenos cierto yo me remito a las palabras del presidente Lagos y por tanto una cosa es perfeccionar y eso va a ser siempre y otra cosa es desmantelar esta idea que hay que partir de cero y al final claro si toda la gente cree que la constitución cierto va a ser la causa de la solución de todos sus problemas y el logro de todas sus felicidades por eso usted quiere una nueva constitución si yo también pero creer que la constitución resuelve todos los problemas y someter al país quiere una nueva constitución que le va a resolver todos sus problemas o quiere seguir con la actual que le produce todos sus problemas eso es populismo eso es demagogia eso es engañar a la gente presidente usted ha hablado durante toda su intervención se ha referido al tema de la transparencia se ha referido al tema de las confianzas confianza y transparencia que se han visto durante todo este año digamos afectada por todo lo que ha sido el problema de irregularidad en el financiamiento de la política como se enfrenta ese tipo de desafío y además pensando que lo que va a venir es una campaña electoral que probablemente va a tener mucho menos recursos bueno yo creo que hay un grave problema por lo más esto no es un tema solamente de Chile si de repente uno cree que si uno analiza otros países esto es un tema muy generalizado un grave problema de disociación de la ciudadanía con los poderes de distanciamiento de desconfianza vea usted como ha caído la confianza en las principales instituciones de nuestro país la política los partidos políticos los políticos los empresarios la iglesia el poder judicial todos han tenido ciertos tremendos retrocesos y eso es grave y eso hay que tratar de enfrentarlo yo creo que la transparencia es un gran mecanismo mire no hay mejor policía que el alumbrado público no hay mejor desinfectante que la luz solar cuando las cosas son transparentes y uno sabe que lo que va a ser va a ser conocido ahora o en el futuro las conductas cambian para mejor ¿y no hay un megaculpa del sector político respecto a cómo se financió durante todos estos años? por supuesto que sí por supuesto que sí recordemos que la ley electoral consideraba que las campañas duraban 90 días antes no había campaña porque no había candidato y las campañas todos sabíamos que no duraban 90 días que duraban un año y por lo tanto bastaba preguntarse ese periodo previo a los últimos 90 días en que regía la ley de financiamiento electoral ¿cómo se financiaron las campañas? y por tanto claro que hay ahí una falla y que eso ha tenido repercusiones y que han afectado la credibilidad en la política en los políticos pero yo cuidado porque esto de tener tanta confianza tanto aprecio por la democracia y tanta desconfianza y desprecio por la política es una contradicción no hay democracia sana con política enferma y por tanto el deber es mejorar la calidad de la política más que sumarse cierto a un coro que puede terminar siendo una profecía autocumplida porque si todo el mundo cree que todos los políticos son holgazanes ineptos corruptos ¿quién va a querer pertenecer a ese club? los que no tienen ninguna otra opción malo los que se sienten cómodos con esa definición malo y por tanto mejorar la calidad de la política dentro de los desafíos que tiene Chile hacia el 2020 son muchos uno sin un orden cierto de importancia primero tenemos que recuperar nuestra capacidad de crecer de crear empleos de crear oportunidades para poder cierto alcanzar el desarrollo para poder cierto crear mejores mejores empleos con mejores salarios para poder generar más ingresos que financien sanamente el presupuesto público uno segundo tenemos que hacer un esfuerzo enorme para que Chile sea una sociedad más justa más inclusiva y que podamos llevar la pobreza a niveles bajo el 2% de aquí al 2020 que diráse una meta nacional y ojalá terminar con la indigencia tercero tenemos que mejorar la calidad de las instituciones la calidad del estado modernizarlo hacerlo más eficiente hacerlo más transparente la calidad de las instituciones la calidad de la política ese es otro tremendo desafío tenemos que hacernos cargo de esta revolución tecnológica que viene si cuando uno ve por ejemplo leanse el informe de McKinsey lean el informe de la OCD hay 7 informes que han salido en los últimos 90 días que dicen cómo va a ser el mundo en 10 años más por ejemplo la educación va a cambiar radicalmente las personas los alumnos van a estudiar solos en sus casas donde quieran con los mejores profesores del mundo y van a ir a las escuelas a hacer sus tareas su trabajo y que el profesor los pueda ayudar va a cambiar totalmente la metodología eso ya está el proyecto que tiene la Universidad Stanford y el consorcio de la Universidad de Harvard con MIT ya cierto en Estados Unidos esto es una realidad ¿por qué cierto ir a hacer clase con un profesor de inglés que cuando le hacen pasar la prueba de inglés no la pasa? ustedes saben que muchos de los profesores cuando pasan el test de los alumnos no lo pasan cuando uno puede tener el mejor profesor del mundo con la mejor metodología del mundo tenemos que hacernos cargo de esta revolución tecnológica que viene la robótica el internet de las cosas la revolución energética Chile puede ser y va a ser una potencia energética porque en poco tiempo más la energía solar va a estar a 140 dólares en megawatt y va a competir con todo el resto de las fuentes de energía y Chile tiene un potencial para abastecer a toda América Latina la revolución que viene en el sentido que es la economía de los servicios no la economía de los bienes que les mencionaba anteriormente la revolución que viene en materia de salud si el salud va a tener ciertos monitores dentro de nuestro cuerpo van a estar permanentemente monitoreando la presión el azúcar la hipertensión y muchas cosas más y van a notificar de inmediato a nuestros médicos de forma tal que la medicina preventiva va a ser la que va a tener el lugar preponderante si uno detecta a tiempo un diabético le corrige el problema y en forma muy económica le hace una vida normal y placentera si lo pide tarde le tiene que cortar los pies lo que viene en materia de cambio climático que acabamos de conocer el quinto informe del panel intergubernamental de cambio climático de Naciones Unidas que dice tres cosas uno el problema se está grabando dos la responsabilidad del ser humano está absolutamente demostrada y tres no estamos haciendo lo que tenemos que hacer fíjese que el mundo se demoró dos siglos en darse cuenta el problema del calentamiento empieza con la revolución industrial mediados fines del siglo XVIII recién el año 1992 vino la primera cumbre de Estocolmo de la tierra después la de Río Janeiro el año 2012 después cierto el protocolo de Kioto cierto el año 97 que por primera vez fijó metas vinculantes en materia de emisión de gases de efecto invernadero pero curiosamente los dos países más emisores del mundo más contaminantes del mundo China y Estados Unidos no tomaron ningún compromiso gran noticia ahora último el acuerdo entre China y Estados Unidos de asumir su compromiso como los principales contaminantes y emisores de gases de efecto invernadero y gran noticia tal vez la encíclica laudato si del Papa Francisco porque crea también una mayor conciencia vamos a ver si en la cumbre de París diciembre de este año finalmente tenemos compromisos vinculantes diferenciados pero que entre los países en desarrollados y en desarrollo porque el pronóstico que hace el quinto informe es es dice bueno si no tomamos cartas del asunto el pronóstico es catastrófico ¿cierto? hablamos mucho de salvemos el planeta Tierra el planeta Tierra ha resistido todo diluvio ariolitos ciertas épocas glaciales terremotos maremotos todo lo que está en riesgo es la vida del ser humano en el planeta Tierra porque los últimos 40 años hemos destruido más hemos contaminado más hemos perdido más bosques hemos destruido más la biodiversidad hemos contaminado más el agua el suelo y el agua hemos provocado más destrucción en la capa de ozono hemos multiplicado por 4 la emisión de gases de efecto invernadero y por tanto ahí hay un desafío enorme y además a partir de París yo creo que la huella de carbono va a ser parte de la función de producción y por tanto a uno le van a seguir su huella de carbono como una obligación para ser parte del mundo moderno y los que no quieran participar de eso van a quedar fuera de la economía moderna e internacional el desafío que tenemos demográfico si en este país hace la década de los 60 cada mujer tenía 4,7 hijos y ella tiene 1,7 y por tanto como nacen menos niños como la expectativa de vida pasó de 60 a 80 el envejecimiento de la población es salvaje y eso afecta la proporción de población activa a población pasiva va a evolucionar en favor de la población pasiva a una rapidez la cantidad de adultos mayores no valentes que vamos a tener se va a multiplicar por 10 y por lo tanto ahí hay otra gran tarea con efecto enorme sobre el sistema previsional que no hacemos las reformas que tenemos que hacer obviamente que si las personas trabajan menos y viven más ¿cómo pueden financiar sus pensiones? entonces la edad de jubilación la tasa de cotización ahí tenemos estos grandes desafíos que tenemos que enfrentar y además de esta revolución tecnológica que Chile tiene que prepararse para asimilarla para aprovecharla para absorberla no que le pase por el lado esta sociedad del conocimiento de la información y esta revolución tecnológica es generosa con los países que quieran tomarla no como antes que era lo que estábamos en la periferia ni siquiera la conocíamos es generosa permite pero es cruel e indiferente con los países que la quieran dejar pasar y yo me pregunto en nuestra reforma laboral en nuestra reforma educacional en nuestra reforma tributaria en nuestra reforma constitucional estamos considerando como nos preparamos para este mundo que viene que lo que requiere es flexibilidad libertad innovación emprendimiento para poder sumarse a esta enorme oportunidad es un tema que no está en la discusión que no está en el debate estamos discutiendo cosas que pudimos haber estado discutiendo en los años 60 y yo creo cierto que vamos aplicando en Chile un modelo que donde se ha aplicado ha terminado en un fracaso ya para terminar y para no dejar a propósito todos los desafíos que usted está planteando y no dejar a la gente con la interrogante ¿usted va a estar para liderar esos desafíos hacia el 2020 o no? hacia el 2020 mire una vez le preguntaban mi padre siempre decía ¿cuántos años tiene? entonces nosotros le respondíamos no, no, no están equivocados los años que usted tiene no son los que ya han pasado esos ya no son suyos son los que vienen y nadie sabe cuántos vienen no tengo cierto una decisión ni tengo claridad respecto de quién va a ser el que va a tener que encabezar este enorme desafío sí tengo la convicción profunda de que tenemos que dar un fuerte golpe de timón en corregir los errores en mendar el rumbo porque si vamos no tenemos derecho a farrearnos esta oportunidad Chile era la colonia más pobre de América Latina fue el primer país que se organizó después de la independencia y dejó portales prieto y no cayó en ese caudillismo que fue todo el siglo XIX en América Latina tuvimos una tremenda oportunidad después de la guerra pacífica con la riqueza del salitre cierto y los minerales en el norte ocho años después de habernos cierto de eso estábamos enfrascados en la peor guerra civil del 91 hemos tenido una segunda tremenda oportunidad ahora ¿quién habría pensado que Chile la colonia más pobre iba a estar en el primer lugar de desarrollo humano de ingreso per cápita el que estaba más cerca del desarrollo el milagro chileno ¿y qué nos pasa que cada vez que nos acercamos cierto al desarrollo cierto simplemente nos empezamos a disparar en nuestros propios pies por lo tanto yo creo que Chile esta meta de ser un país desarrollado y cuando hablo de un país desarrollado democrático inclusivo con igualdad de oportunidades sin pobreza con mejor calidad de bienes públicos con mejor cultura con mejor deporte con vida más sana que me lo pide mi mujer que lo recuerde siempre ¿por qué ese país si lo podemos tener yo no quiero decir como dijo Truman alguna vez creo que o Roosevelt dijo cierto que el progreso estaba a la vuelta de la esquina pero si Chile puede mantener la tasa de crecimiento promedio de los últimos 30 años o la tasa de crecimiento promedio del gobierno anterior vamos a llegar al año 2020 como están hoy día España e Italia ¿quién había soñado con eso? y por tanto farrearse esta oportunidad ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué va a ser el modelo de la Alemania oriental el que tiene que inspirarnos? ¿por qué tenemos que pensar cierto en que queremos completar la obra inconclusa de la unidad popular? esos son años que pasaron ya hace 50 años atrás y por lo tanto yo realmente creo cierto que hoy día Chile necesita mientras antes mejor si no se produce en este gobierno será responsabilidad del próximo de recuperar cierto corregir los errores recuperar el rumbo volver a darse cuenta que lo que realmente produce el desarrollo es la libertad el estado de derecho la justicia la derrota de la pobreza el fomentar y no estar permanentemente ahogando la innovación el emprendimiento el desatar la fuerza de la libertad el crear oportunidades el mejorar la calidad de los bienes públicos pero eso es lo que yo creo que el país quiere y necesita esta idea cierto que queríamos hacer una involución cierto y volver a seguir el camino que han seguido países como Argentina y otro que mire si Chile es el gran ganador de los últimos 40 años Venezuela es el gran perdedor Venezuela cierto tenía un ingreso per cápita de 30 años atrás que era el 70% de Estados Unidos y ya está en menos de menos del 30 o sea el gran perdedor Chile es el gran ganador porque esta historia exitosa de los últimos 30 años con todos los problemas y errores que se cometieron si no estamos aquí haciendo un idealismo pero veamos los resultados un país que creció como ningún otro en América Latina que creció más que el mundo que redujo la pobreza del 40 al 7 que fue capaz cierto de aumentar su desarrollo humano al primer lugar que se integró con el mundo que logró restablecer una democracia en forma ejemplar sin crisis política sin caos económicos sin violencia social que logró cierto pasar de un país de la mitad de la pobreza a un país en que la inmensa mayoría es clase media y que le faltaba el próximo paso seguir adelante no caer en la trampa de los países de ingreso medio porque la segunda mitad los montañistas saben la segunda mitad del ascenso es la más hermosa pero también es la más difícil ¿por qué por segunda vez porque lo mismo nos pasó a fines del siglo XIX ¿por qué por segunda vez Chile simplemente decide poner marcha atrás y no seguir hacia y cuando hablamos de desarrollo quiero dejarlo muy claro esto no es solamente crecimiento ingreso per cápita para que unos pocos se benefician si desarrollo como lo decía yo el desarrollo beneficia a todos pero ha demostrado con buenas políticas públicas que los que más se benefician son los más postergados el 80% de los chilenos hoy día vive mejor que el 10% más rico en la década de los 70 y podríamos lograr cierto que en el año 2020 el 80% de los chilenos vivieran igual o mejor cierto que como viven hoy día un porcentaje de ellos entonces este progreso para todos y más rápido para los más necesitados porque necesitamos una sociedad más inclusiva que se comprometa con la derrota de la pobreza con la igualdad de oportunidades con mayor tolerancia con mayor respeto con instituciones cierto más fuertes y más transparentes y más eficientes ese es el camino que tenemos que seguir donde está ese debate quien ha discutido algo cierto como nos va a impactar la revolución tecnológica que viene y como nos estamos preparando para eso está eso en el debate en el congreso está en el debate en la opinión pública está en el debate en los medios y eso es lo que va a ser la gran diferencia y por lo tanto yo una vez le preguntaron a un presidente cómo estaba su país y dijo y en una palabra le dijeron bien dijo y en dos palabras bien mal y yo creo cierto que chico está bien mal está bien porque seguimos teniendo nuestro cierto fortaleza pero está mal porque estamos desaprovechando la mejor una magnífica oportunidad de hacer de Chile un país desarrollado libre democrático sin pobreza tolerante inclusivo cierto y con seguridad y en paz y eso uno dice ¿por qué? ¿a quién se le ocurrió esto? ¿lo quiere la gente? no el 80% de los chilenos o el 70% dice que vamos por mal camino esta reforma la quiere la gente no la inmensa mayoría de las reformas tienen el rechazo de la mayoría de la ciudadanía los expertos lo están aplaudiendo y por tanto la gente no entiende no los expertos la están criticando aún más dentro de la propia conceptación están las mayores críticas y sin embargo en lugar de enmendar el rumbo corregir y recuperar la senda del progreso seguimos en forma contumaz profundizando un conjunto de cambios que le van a hacer daño a nuestro país eso para mí es algo frente a lo cual no podemos estar indiferentes por eso yo le respondo su pregunta yo no tengo mis planes candidaturas pero si tengo mis planes dedicarme en cuerpo y alma a que Chile llegue al 2020 como un país desarrollado bueno muchas gracias yo creo que hemos cumplido con el compromiso de conversar hacia el 2020 hemos conversado también de coyuntura los invitamos a la próxima reunión que ahora nos van a contar qué día es y quién es el invitado muchas gracias le damos las gracias al ex presidente de la república señor Sebastián Piñera y al director de diario La Tercera Guillermo Turner por haber dirigido esta interesante conversación y como él ya lo dijo queremos agradecer a todos los asistentes y comentarles que para el 17 de noviembre tendremos la segunda versión de este ciclo de conversaciones el invitado en esa oportunidad será el señor Andrés Velasco nuevamente gracias por su asistencia y muy buenos días gracias